Del otro lado lo acabamos de decir, Mauricio Dayú. ¿Cómo estás, Mauri? ¿Cómo están? Hola, encantado. Bienvenido. Bueno, la verdad es que éxito rotundo con esta obra, con este unipersonal, aunque vos ya venís acostumbrado a los éxitos, ¿no? Después de Tok Tok. ¿Cómo suena eso, no? Sí. Bueno, la verdad es que El Equilibista ha hecho un recorrido muy exitoso y bastante poco común para lo que es habitualmente el teatro. No solo porque, como decían ustedes, yo empecé haciendo funciones los peores días de la semana, sino porque se agotaban con una, dos, tres semanas de anticipación las entradas. Empecé trabajando en una sala de 180 localidades, pasé a una de mil, hice una temporada en el Mar del Plata haciendo ocho funciones por semana. El día que me quedaba libre venía a Buenos Aires a hacerla en el Nacional, donde estoy ahora, que tiene mil localidades. Tremendo. Hice una gira por todo el país al comienzo. En general los espectáculos lo hacemos una vez que hemos logrado instalarnos en Buenos Aires. Yo la hice a la par casi a la gira de estar estrenando los primeros meses en Buenos Aires. Y por si eso fuera poco, fui a Madrid, a Tel Aviv, ahora voy a Chile, a Uruguay. Estoy haciendo, además de Buenos Aires, ciudades a las que alguna de ellas no fui nunca. Y en todos lados con localidades agotadas. Es una cosa no... La verdad es que da casi pudor hablar del Equilibista. Me gustó mucho la forma que tuviste, por lo menos en Buenos Aires, de vender la obra, con el eslogan que decía, si no te gusta la obra, esperame a la salida del teatro que te devuelvo el dinero. ¿Cómo te fue con eso? Lo llevo a Mendoza. Ah, lo traes acá también. O sea que si no le gusta el mendocino, a la salida le devolvés el dinero. Bueno, apenas termina el espectáculo, estoy ahí en el hall con la encargada de boletería. La verdad es que el encuentro que se arma es hermoso porque lejos de querer devolver el dinero a las entradas, lo que me suele decir la gente es que quiere volver a verla. Bueno, hay ahí un encuentro donde yo creo que el teatro termina de plasmarse y es en el encuentro personal, cara a cara con la gente. A mí me gusta mucho esto que empecé a hacer, ya llevo más de 500 funciones, o sea que he estado más de 500 veces en el hall con el público. Apenas termina, salgo y termino de completar un poco lo que es el equilibrista, porque tiene que ver con un resignificar la propia vida, con encontrarse con el otro, con uno mismo. Es un espectáculo divertido, pero al mismo tiempo es fuertemente conmocionante. La gente sale con muchas ganas de compartir su propia historia, porque todos en algún lugar tenemos una historia en común, que es la que relata, la que comparte el equilibrista, que es la historia de mi familia, pero que cada uno ve la propia. Claro. Estás contando de qué habla, de qué va el equilibrista, pero el éxito no solo tiene que ver con lo que cuenta, también en cómo lo contás. Sí, la forma en la que está hecha es un estilo que yo pergenié durante mucho tiempo, porque yo veía que los espectáculos se contaban arriba del escenario, se mostraban, se decían. Yo tengo una sala y entraba muchas veces y siempre veía como lo mismo, el actor hablando, el actor contándole a la gente. Y yo quería hacer un espectáculo para que el espectador se imaginara lo que pasaba arriba del escenario, no para que se lo obligáramos a ver, a oír o a mostrar. Y de algún modo eso me llevó a manejar un montón de objetos, a mostrar una parte para que el espectador comprenda el todo o complete el todo. No sé, para darles una idea de lo que estamos hablando, en un momento hay un personaje que es uno de mis tíos, que es un bañero, un guardavidas, que está con su perro, pero no está el perro entero, está solo la cola del perro. El tipo de perro, el perro es el que cada uno se imaginó, el que cada uno conoció, el que cada uno tuvo. Bueno, para eso aprendí a tocar un instrumento, a manejar más de 30 objetos. Yo soy arriba del escenario durante el espectáculo maquinista, o sea que muevo la escenografía, vestidor porque los cambios de personaje se producen a la vista con pequeños trucos de magia frente al público. Aprendí a hacer equilibrio arriba de una cinta, casi por encima de la cabeza de los espectadores. Bueno, cosas a las que me llevó el espectáculo y que terminaron en esto que decías al comienzo de la pregunta, y es que la forma en la que está hecho también es una forma muy llamativa, que tiene al espectador como muy entretenido todo el tiempo. Decías, Mauri, en muchas entrevistas que es el tipo de obra que vos elegirías ver, y obviamente al principio, como toda propuesta, uno no sabe cómo le va a ir, pero siempre pone lo mejor. Por favor, esto de que hablas de tu familia, porque en cierta forma la gente va a ver tu historia contada, con tantos personajes, vos en el escenario solo me imagino que debe ser una apuesta más difícil todavía. ¿Cómo manejás esas emociones? Por ejemplo, en estar, no sé, relatando algo de tu abuela o de tu abuelo, de algún tío emocionarte, y me imagino que la respuesta del público, que cada público es distinto, y tus emociones siempre van cambiando. ¿Cómo manejás eso? Mira, la historia parte de un viaje que yo hice a Yugoslavia para filmar una película hace más de 25 años, donde porque estaba lloviendo me dieron dos días libres, y yo decidí ir al pueblo donde nació mi madre y mi abuela. Mi abuela me dijo que no vaya, que no fuera, que no sabía ninguna dirección, que no quedaban familiares, ella no me podía guiar para ver dónde quedaba su casa, y yo no sé por qué razón quise ir igual, y empecé a caminar por el pueblo buscando las callecitas de las que me hablaba mi mamá, que cuando ella era chica, ella vino a los cinco años, jugaba, me decían, en una calle muy chiquita, que tenía en la esquina el campanile, que era una torre de piedra con un reloj en la parte superior. Empecé a tocar el timbre en cada una de esas casas, tratando de que coincidiera el apellido de mi familia con el de las personas que vivían ahí. Casi todos me hicieron pasar, hasta me hicieron probar las comidas que estaban haciendo, el licor que hacían. Pero bueno, yo tenía poco tiempo hasta que pude lograr encontrar el lugar donde me dijeron, ahora te van a venir a buscar, sabemos cuál es tu familia. Guau, qué tremendo. Y me llevaron a una casa donde ya había, por el llamado que habían hecho, ya había cuatro o cinco familiares esperando. Esperaban que llegara a la que habían ido a avisarle a la misa, a la hermana de mi abuela. Guau. Cuando esta mujer llegó y me vio, me abrazó, yo por encima del hombro de ella, empecé a ver las caras de los que estaban ahí, y les veía caras similares a mis tíos argentinos. Y fuiste armando tu árbol, ¿no? ¡Qué loco! Exactamente. ¡Qué loco! Y a los 15 minutos éramos 50 italianos, que cada uno me explicaba qué profesión tenía, cómo había conocido a mi abuela, y todos decían, ¿dónde está la Giuseppina? Era el nombre de mi abuela, ¿no? ¿Dónde está la Giuseppina? En un momento, cuando ya estábamos terminando la cena, yo pedí que me llevaran a conocer la casita donde había vivido mi mamá con cinco años y mi abuela. Y la persona que me llevó me preguntó si yo sabía por qué mi abuela durante 55 años nunca había hablado, nunca había escrito, nunca había llamado, nunca se había comunicado para nada. Y yo le dije que ella creía que no había familiares. Y me dijo, no, ¿sabés por qué fue? ¿Por qué? Y ahí me contó la historia. Mi abuela se había enamorado a los 19 años de alguien que a la hermana y a la mamá no le caía bien, no le parecía que era la persona indicada. Esta persona la dejó embarazada y por la vergüenza que produjo en el pueblo se tuvo que tomar el primer barco que partía hacia América. Ella esperaba las cartas de él porque él le había dicho que en cuanto se pusiera a trabajar iba a juntar dinero y le iba a mandar los pasajes. Mi abuela pasó un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, nunca recibió nada. Y un día vino un primo de mi abuelo a darle los pasajes y a preguntarle por qué ella no le respondía las cartas a mi abuelo y ahí se enteró que la mamá y la hermana le escondían las cartas para que se olvide, para que no lo vea nunca más. ¿Y todo esto en la obra? Ese amor interrumpido. Sí, sí, sí. Guau. ¿Y lo contás vos solo? Te lo contaba un poco. ¿Cómo? O sea, ¿lo contás vos todo esto? ¿Lo contás vos solo con tu cuerpo? Lo construyo, como te decía, no lo cuento, lo construyo. El público dice que no es unipersonal, que ve una familia entera, que ve ocho o diez personajes. He recibido halagos de críticos de distintas ciudades que dicen que es una de las mejores escenas de los últimos veinte años del teatro argentino. Y te lo contaba porque esta historia, a mí en determinados momentos, a veces en un pasaje, a veces en otro, me produce una emoción muy profunda. Porque además yo tuve que volver después de ese viaje a decirle a mi abuela que yo sabía la verdad, que yo sabía lo que ella había ocultado tantos años. Y vine con una condición que era hacerla hablar por teléfono con su hermana después de cincuenta y cinco años. No sé si tenemos tiempo en la entrevista. Es verdad que estamos súper enganchadas. ¿Y qué de todo lograste, digo, cuando llegaste? Y bueno, logré ponerlas al teléfono. Wow. Pero antes de eso, antes de mi abuela aceptar que iba a hablar con la hermana, me dijo que la esperara. Y se fue y pasaron cinco minutos, diez minutos, quince minutos, veinte minutos, no venía. Y cuando volvió vino vestida y peinada como para encontrarse personalmente. Ay, me muero, me muero. A mí me dio una responsabilidad tremenda porque yo solo tenía fotos y regalos para ella. Así que me apuré a discar y ella alcanzó a decir dos veces hola, pero con una voz finita, que no era la de ella, era como la que ella tenía a los diecinueve años la última vez que había visto a su hermana. Enseguida se sacó el teléfono y me dijo, ellos no hablan. Me dice, yo ya hablé, ellos no hablan. Dije, abuela, hace cincuenta y cinco años están esperando que hables, ¿cómo no van a hablar? Permitíme el teléfono. Y claro, yo decía hola, hola, y no es que no hablaban. Lloraban del otro lado. Claro, no podían. Mi hermana no podía hablar. Era una conmoción tremenda. Bueno, después de eso logré que fuera mi mamá, que mi mamá se encuentre con su familia, que estuviera en el lugar donde nació, que cerrara un poco su círculo y que todos nosotros comprendiéramos por qué mi abuela tenía el carácter que tenía, por qué mi abuela era como era. Hasta ese momento la juzgábamos simplemente por algunas actitudes y no sabíamos que había como un amor muy fuerte, trunco, por lo cual ella no entregaba su corazón nunca más. Claro, un amor trunco y además con la familia implicada en eso, ¿no? Sí. Por suerte tuvo la posibilidad de volver, de encontrarse con el amor de su vida, de tener ocho hijos, salvo que mi abuelo falleció muy joven, con algo más de cuarenta años, pero el reencuentro estuvo, existió. ¿Cuántos personajes de tu familia están en esta obra? ¿En el papel de cuantos te ponen? Mira, construidos completamente cinco, pero esbozados, aludidos, y que aparecen velozmente a través de la voz, a través de algún objeto, unos diez más. Hay un momento, para resumirles un poco, hay un momento de la obra en la que suben todos los familiares que han aparecido y una señora una vez me dijo que a cada uno de esos vestidos, a cada uno de esos símbolos, que no suben completo, sino que es una imagen, ella le ponía la cara de cada uno de los susos, de sus familiares, ¿no? Y ahí yo sentí que esto que queríamos lograr con la forma de hacer el trabajo se había logrado, porque evidentemente el espectador comparte la historia de mi familia, pero a través de la mía ve reflejada la suya, la propia. Por eso también es tan recomendado el espectáculo, que tiene un boca en boca tan potente. Pará, insistir. Lo que le pasa al espectador. Sí, insistir respecto de que es un unipersonal, porque por ahí decís, suben todos mis familiares y la gente que no escuchó previamente, ¿no? Se da cuenta que estamos hablando de vos en todos ellos. Es que ahí, en ese momento, sube como escenográficamente toda la familia. Cada uno del vestuario, de los objetos que representaron a cada uno de los familiares, sube en un friso bellísimo, que es también, bueno, soy yo el que lo sube, como te decía antes, como si fuera el maquinista. Pero bueno, es un reencuentro con cada uno de nosotros. Yo sentía que la vida actual no nos daba el valor que teníamos. Nos reduce a determinadas cosas, al dinero que tiene cada uno, al poder que ocupa, al barrio donde vive, a la marca con la que se viste. Y a mí me parecía que era momento de hablar de lo importante de verdad, que es lo que nos lega a la sangre, lo que somos, de dónde venimos, nuestra idiosincrasia personal, la de cada familia, la identidad de cada uno de nosotros. Que yo creo que esas son las cosas que valen y las cosas que estamos perdiendo por mirarnos en un café 10 minutos y ya decir, ah, este es de este lado, este es de este otro. Claro, da conmigo. este es aquí, este es así. Damos por sentado todo y así la vida se pone cada vez más. Qué honesto, qué honesto, Mauri, de tu parte, qué lindo también, bueno, un actor tan reconocido, productor, saber que estás en una hora o un poquito más plasmando lo que es tu familia, compartiendo con el público cada personaje que pasó por tu familia que hoy te lleva a ser lo que sos hoy. Si yo te pregunto, ¿cuál de todas esas personas, esos familiares que están en la obra es el que te ayudó a ser lo que es Mauricio hoy? ¿Cuál sería? Tu tío, abuelo, abuela. Tal vez te tendría que decir, seguramente mi padre, que también es uno de los personajes que está, pero para cerrar lo que es la historia del equilibrista, te diría mi abuelo, con una frase que él decía. Justo hoy el día de los abuelos. Decía que el mundo, sí, mirá, justo, mirá. Muy bien, mirá qué linda, contar la historia justo hoy, mirá qué bueno, sí. Mi abuelo decía siempre que el mundo era de los que se animaban a perder el equilibrio y yo para poder seguir a mi vocación tuve que perder el equilibrio, tuve que dejar a mi familia, tuve que dejar a mis amigos, mudarme de ciudad, empezar una vida nueva. Bueno, hacer infinidad de trabajos hasta poder mantenerme para estudiar lo que quería, cotejar lo que creía que era mi vocación con otros para ver si realmente tenía con qué. En ese sentido, esa frase de mi abuelo ha sido muy valiosa a lo largo de mi vida. Muy bonito, muy bonito. Y cuando creías que estaba todo en equilibrio, lo tenías todo, no te faltaba nada, llegó la paternidad a los 52 años. Sí, sí. Y ahí te diste cuenta que no todo era equilibrio. Pero me faltaba lo principal y ahí me desequilibraron mal. Porque ser padre es vivir desequilibrado. Total, y a los 52 no te das una idea. Sí. Porque dentro de todo tenés un equilibrio, ¿viste? Hasta los 52. Sí, también tiene una cosa y es que al no ser tan joven hay algunas cosas resueltas y uno se puede ocupar un poco con cierta, con un poco más de tranquilidad. Sí. No se está en su vida por la propia vida, este, sino que uno ya está más en una meseta. pero para mí ser padre es un misterio increíble. Yo nunca estoy seguro si lo que le estoy diciendo a mi hijo es para bien o no. Me cuesta mucho saber que lo que estoy tratando de transmitir es mejor para él o no. Me cuesta mucho. ¿Viste? Lo que es el mundo. Viste tal cual. La paternidad vino a poner ese desequilibrio que porque vos ya tenías como resuelta la cosa, ¿no? Éxito. Sí. Tuviste que cambiar de vida y todo, pero tuvo sus frutos, exitoso, multipremiado, y ahí está. Alguien pasó el tablero. Sí. Sí. Tal cual. Bueno, Mauri, ha sido un gusto tenerte, escucharte, conocerte a través de lo que vas a presentar acá en Mendoza el 6 y el 7 de agosto, un poquito de lo que es tu vida. Así que los mendocinos seguramente van a estar muy contentos de ir a verte y están escribiendo, nos dicen un montón para poder ir y participar por tu obra. Así que muy contentos de tenerte y sobre todo esto muy bonito que hacen ustedes, que valoramos un montón los del interior. Una vez que termina la obra, el salir y el tener contacto con el público es un montón. Así que eso también está re bueno y está re bueno remarcarlo. A mí me gusta mucho hacerlo así que es mutuo el compartir ese placer. Así que bueno, nada, los que quieran divertirse, emocionarse, encontrarse con ellos mismos, los invito a ver El Equilibrista y por supuesto a ustedes que me han hecho esta entrevista tan hermosa. Así que espero verlas en Mendoza. Muchísimas gracias Mauricio y felicitaciones y que sea con mucha mer la llegada a nuestra provincia. Un placer, muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.